¿Qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Yo soy Ruth Hidalgo y este es el informe del tiempo. El cielo estará con una abundante nubosidad en casi toda la geografía nacional durante las horas matutinas. Debido a la vaguada en altura que se localiza en la parte oriental de Cuba, la misma continuará incidiendo durante las próximas 36 horas generando chubascos dispersos con ocasionales ronadas que serán más notorio en horas de la tarde y durante la noche. Sobre las provincias ubicadas en las regiones suroeste y suroeste del país, la parte norte-noreste se generarán chubascos pero de menor intensidad. Yo soy Ruth Hidalgo, continúa con la programación de Aquí TV Canal 16. Aquí TV Canal 16.